Cuánto durará este carnaval Todo el mundo se la pasa hablando Me confunde esta situación Por eso me voy, aburrida estoy Mirando la puerta me voy Si vas a bailar, vas a fumar Cansada estoy, tanto me voy, no me importa no Todo el mundo se la pasa hablando Me confunde esta situación Por eso me voy, aburrida estoy Mirando la puerta me voy Me confunde esta situación Not League Amor Amor Sip Todo el mundo se la pasa hablando, me confunde esta situación Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy Por eso me voy, aburrida estoy. Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy Por eso me voy, aburrida estoy, tirando la puerta me voy